A los muchachos bonitos las cantamos así Despierta, bien despierta, mira que ya amaneció A los cariños cantan, la luna ya se me echó Y a ti te gusta la mañana, te vengo a saludarte Pedimos todos con gusto y placer a felicitarme Bueno, acabamos de cantarle el feliz cumpleaños a don Adán Hernández Aquí tengo todavía el queque que me trajo Adriana Mendoza Ella me lo guardó, Adriana Mendoza Hernández Ella es médico veterinaria y trabaja desde hace algún tiempo en esta profesión Usted es una de las tantas profesionales de la familia Hernández ¿Cómo se siente? Pues muy orgullosa de ser una de las nietas del señor Adán Hernández Y que me haya transmitido la pasión que él tiene por su música y el campo Me la transmitió a mí con mi carrera, con mi profesión Fue por él que decidí estudiar medicina veterinaria ¿Dónde estudió? En la Universidad Agraria Y ahora, ¿dónde usted la ejerce? Bueno, soy representante de ventas para Centroamérica y el Caribe Y trabajo todo Nicaragua, ¿verdad? Y generalmente con ganadería, especies mayores Ahora tenemos a Mayron Hernández, es ingeniero civil Mayron, ¿ingeniero civil? Hace dos años que me gradué Y hace como un año que saqué ya mi título profesional Ya actualmente pues ya lo tengo ¿Hijos de quién? Yo soy hijo de Adán Hernández Ah, Adán Hernández, sí, sí, yo lo conozco Sí ¿No vino? ¿No lo vi? No, ahorita andaba en unos asuntos de trabajo y no pudo haber existido Bueno, quiero que me digas cuál es tu inspiración por tu abuelo Bueno, la verdad que para mí es un gran orgullo primeramente Porque la verdad que tenerlo hasta esta edad que está Es un gran orgullo para mí Y pues al verlo, tanto al verlo en su vida diaria La verdad que para mí es un gran orgullo Porque verlo caminar a su gran edad que tiene Ver también cómo toca a pesar de su edad La verdad que es una admiración Porque una persona así de esa edad, cómo puede estar tocando Entonces para mí es una gran admiración Porque tanto como un abuelo, también como una persona Para la sociedad también Y ahora hablamos con Anayansi Hernández, hija de Lucrecia Nieta de Don Adán Es también profesional Es ingeniera Civil ¿Así es? Sí ¿Hace cuánto te graduaste? Hace cinco años Hace cinco años ¿Qué significa para vos? Graduarte Y además Ser la nieta de Don Adán Muy bendecida Porque él nos ha enseñado a luchar ¿Verdad? Como él es Mejor dicho Mi papá Entonces él nos ha enseñado a luchar Siempre A seguir adelante ¿Verdad? No quedarnos aquí estancados A seguir luchando Y agradecerle a toda la familia Porque el viejito está feliz ¿Verdad? Claro Si es de cinco años No parece No parece todavía Escucha Claro Sí Ahí se mantiene Él está alegre Sí Con su familia Que de las dos de la mañana Comenzaron a venir Es verdad que te hizo una pieza vos Sí La Anayansi Ah Anayansi Sí Y ¿Qué significa entonces Este ejemplo Para vos De tesón De trabajar De dignidad Sí Como él siempre se ha caracterizado ¿Verdad? Por ser un hombre trabajador Él con En el campo Él Es un Significa Un Ejemplo de lucha De perseverancia No quedarse aquí De lograr sus sueños Más que todo Así como él ha logrado sus sueños ¿Verdad? Uno también tiene que lograr sus metas Las metas que uno se propone Tiene que conseguirlas también Igual que él lo ha conseguido Todo en la música ¿Verdad? 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Una sopasa de albóndega, ¿verdad? Una sopasa de gallina india. Marta Hernández es una de las hijas de Don Adán. 17 hijos de Don Adán. Padre de 17 hijos de Don Adán. Tuvo dos esposas. Y entre las dos esposas, pues, 17 hijos. Porque eran 17 hijos. Marta es una de ellas. Marta, usted hizo la sopa. ¿Quién enseñó a cocinar? Pues mi mamá. Mi mamá hacía su sopa y ella los enseñaba a todos. Porque son trabajadoras, mi mamá y mi papá. Los han enseñado a ellas. Que hagamos las cosas bien. ¿El frito? El frito lo hizo mi hermana, la Lucrecia. Sí. Y la Josefina, la otra hermana. ¿La cuajada la hizo usted? No, la hizo la Lucrecia. ¿La Lucrecia también? La Lucrecia hizo la cuajada también. La verdad que aquí hay de todo. Sí. Hay frito. Hay pollo. Pollo rostizado. Rostizado. Nacatamales. Chicha. También, bueno, compraron gaseosa. Aquí se unen todos ustedes. Qué bonito. Celebrando a Don Adán. ¿Qué le parece esto a usted? Una gran alegría para mi papá. Y nos sentimos bien tranquilos nosotros. Porque se pone a leer que andemos nosotros buscando qué hacer para él. Porque si no lo mira, se pone triste él. Porque si la Marta no ha venido de ahí. Pero se pone alegre cuando nosotros venimos todos. Se pone alegre. Es una maravilla porque él está lúcido. Sí. Se pone alegre cuando oye música. ¿Usted cree que mi papá no le da sueño? Y lo mandé a acostar a la noche. Le digo, vamos papá, porque van a venir la gente. Y los va a estar a la noche. No, a mí no me da sueño. Dice, no, porque ya son las 2 de la mañana. Le digo, vamos a acostarlo. Entonces me dice la Lucrecia, Marta, anda a acostarlo porque... Yo la bosteo se casa. Me tuve que levantar y me fui a... Marta, Marta, ¿cuántos son por todos? Ay, no, es una barbaridad, es incontable usted. Son un montón, son como 300 viñetos y nietos. Son bastantes. Una gran descendencia. Uy, fíjense, solo mi familia de nietos somos 13. Nietos míos. Son viñetos, mi papá son 13, tengo yo ahorita. ¿Y de 19 hijos, imagínese? Ajá, son un montón. Sí. Sí, son bastantes, sí. Bueno, esperamos venir el otro año. Lo esperamos, con gusto. Las puertas abiertas están. Ahora voy a hablar con Nelly Gámez, profesional de la costura. Vino desde Nueva Guinea. ¿Qué nos dice de don Adán Hernández y el ejemplo que da como músico y como padre? Sí, buenas tardes. Soy de Nueva Guinea, pero originaria de aquí, de San Nicolás de Achuapa. Mi papá, Euterio Gámez, por parte de los Gámez, hermano de Mercedes Gámez. Pero yo, orgullosamente, nieta del señor Adán Hernández, ¿verdad? Es un orgullo para nosotros, toda la familia, porque el día de hoy cumple 105 años, a quien a Dios le damos gracias por tenerlo en este mundo. A quien le debemos mucha honra a él, por haberlo sabido crear. Es un hombre de ejemplo para toda su familia, tanto a sus hijos como a sus nietos. Bueno, ya está cayendo la tarde, ya está cayendo la tarde, ya viene el sol para abajo. Vamos a dejar la morada de don Adán Hernández, su casita, en su finca La Ceibita. Vamos a dejarlo porque ya empieza el pereque más noche. 105 años de edad. Estuvimos hablando con su familia, con sus amigos, hasta mis nietas, con sus nietos y mis nietas. Todos alegres por los 105 años de vitalidad, de vida, de don Adán Hernández, que tiene, según su nieta, 15 piezas nuevas. Y ojalá se las podamos grabar. Don Adán Hernández, toda una personalidad de la música nicaragüense, el autor del Grito del Bolo. Nos vamos con los rústicos del norte. Los rústicos están cerquita de aquí, viven en el lagartillo, y le han traído una pieza de regalo. Se llama La Cumbia Achuapeña. Así que con esta canción de Roger Osorio, que la canta, y también está Jerry, pues vamos a despedir este programa, esperándonos la próxima semana, en otro recorrido por Nicaragua, presentando su identidad, su tradición y su cultura. Los rústicos del norte, La Cumbia Achuapeña. 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 La Cumbia Achuapeña.